Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es lunes, primero de mayo del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Hoy estoy utilizando Y.O. Freiche de Wohfresh, también se le conoce, de la casa de Yves Saint Laurent. Un perfume sumamente fresco y delicioso. Es tan fresco que hasta la botella parece, o pareciera que estuviera congelada. ¿Ya lo viste? Está padrísima la botella, me encanta. Pero bueno, vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Ufff. Híjole, qué ricura de perfume. Súper mega fresco, ya lo dije. Tenemos en la salida... Híjole, es que... La voy a volver a... Es que es un aroma mega, mega fresco. Y es que aquí en la Ciudad de México he estado haciendo unos calores bárbaros. Andamos ya rayando y pasando un poquito los 30 grados. Y bueno, ya sé que el lugar es mucho más cálido. Y si vives en un lugar muy cálido, esto, híjole, te va a caer súper bien. En la salida tenemos bergamota, acompañada de jengibre y pimienta. Es una salida súper cítrica, súper fresca, ligeramente picosita. Tenemos lavanda y geranio. Tenemos también menta, aunque no es una fragancia alcanforada, mentolada, no. Es la menta, nada más le da allí un toque muy fresco. Pero en realidad lo que predomina son los cítricos, la lavanda y el geranio. Esto es un fuller muy moderno, como toda la línea Hawaii. Y tenemos en el fondo incienso, tenemos maderas y un toquecito de haba tonka. Eso le da un punto de dulzor, pero nada más es un puntito. Ya sabemos que los perfumes dulces no son muy cómodos para utilizar en el calor. Este nada más tiene un puntito. Si vamos a una escala del 1 al 10, donde el 10 es mega dulce, este tiene un 1 o un 2. O sea, apenas si es perceptible esa parte dulce de este perfume sumamente exquisito y delicioso. Conserva todo el ADN de la familia Hawaii. Fíjate que el Eau de Parfum que tengo aquí en mis manos es un perfume súper dulce. Pero aún así, con esa dulzura, reconoces esa hermandad en cuanto a los demás ingredientes. El incienso, el ambroxán, el haba tonka, toda esa parte de fuller, la lavanda, el geranio, todo está contenido aquí. O sea, si reconoces este perfume que es el más famoso de la línea adentro de este perfume, pero en una versión muchísimo, muchísimo más fresca para el calor. O sea, esto está increíble. Lo que me sorprendió más de este perfume es que es concentración Offresh, Offraichi. O sea, eso desde un inicio en teoría se supone que tiene muy baja concentración de fragancia. Estamos hablando de un 5%. Un poquito más, poquito menos, ¿no? Pero aún así es una concentración muy baja para una fragancia y lo que me sorprendió es que esto te dura lo que te dura uno de toilette. Estamos hablando de un perfume de 6 horas y eso me sorprendió bastante. Estamos hablando que esto dura el doble de lo que debería de durar en teoría por la concentración del perfume. Porque no es uno de toilette, no es uno de parfum, no es un extracto, no es de esas concentraciones más altas. Es uno fresh. O sea, es una concentración súper, súper baja de fragancia pero que tiene una muy buena potencia. Eso fue lo que más me encantó. Un perfume con el que no te van a faltar los cumplidos. Tiene todo el ADN de la familia. Guay, esto se diseñó para que le guste a todo el mundo y su frescura es increíble. Me encantó, me encantó. Un perfume que vale mucho la pena. No olvides dejarme en los comentarios si tú ya conoces este perfumazo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. No te quedes nada más con lo que les digo yo. Pues bueno, ese fue el Wine of Fresh de Yves Saint Laurent. Un perfume delicioso para los calores. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos y música.